le damos la bienvenida a todos los amigos y esperamos que Dios bendiga grandemente a todos esta tarde vamos a hablar de un tema importante para todos en nuestras vidas vamos a hablar del punto de inflexión en nuestras vidas nuevamente vamos a invitar al Pastor Chen para que nos hable estoy seguro de que todos vamos a tener una respuesta deseada ahora invitamos al Pastor Chen le damos la bienvenida a todos los amigos en nuestras vidas muchas veces necesitamos de estos puntos de inflexión y esperamos que queremos superarnos o tal vez nos encontremos en un punto en que no estamos avanzando por ejemplo si nos encontramos con un docente ideal si nos encontramos con un buen amigo o cuando encontramos nuestra pareja todas estas personas pueden hacer cambios en nuestras vidas pero muchas veces son las circunstancias que nos hacen cambiar hay veces a través de los triunfos de otras personas nos motivan a cambiar hay veces es porque nos encontramos con algún problema grave y decidimos cambiar hay veces también nos encontramos con cosas que nos hacen cambiar sabemos que esta sociedad sigue avanzando hay veces nos encontramos con cosas novedosas que producen un cambio positivo en nuestras vidas En conclusión, tenemos muchas oportunidades. Necesitamos estas oportunidades y por eso seguramente vamos a encontrarlas. La clave está en que si nosotros sabemos aprovecharlas. Ahora quiero hablar sobre un tipo de cambio en las vidas de las personas de hoy. Hay un cantante que tuvo un cambio drástico en su vida. Porque un día se encontró con unos policías que lo detuvieron. En ese momento, él se describía a sí mismo como un cuerpo sin alma. Él era una persona que se había resignado. Él era una persona adicta a las drogas. Su salud estaba deteriorada por esta falta de nutrientes. Y los primeros siete días en la cárcel fueron terribles para él. Y los primeros siete días en la cárcel fueron terribles para él. Como no tenía droga, se sentía terrible. Al octavo día, este dolor empezó a desaparecer. Él se volvió más lúcido. Y se sentía arrepentido. Se acercó al teléfono público que había. Y cada paso que daba era muy pesado por su estado físico. Él era un hijo adoptado. Pero él sabía que su madre era la persona más buena del mundo. Cuando pensó en su madre, se puso triste. Cuando llamó y escuchó al otro lado la voz de su madre, no sabía qué decirle a su mamá. Solo pudo contarle que en ese momento se encontraba en la cárcel. La madre le dijo, no importa lo que hayas hecho, yo te amo. ¿Sabes esto? En el pasado, este hijo siempre se negaba a creer en el Jesús que adoraba su madre. Pero en este momento, las palabras de su madre le dieron fuerzas. Entonces, hizo como así a su madre, empezó a orar a Dios. Él le dijo a Dios que sabía todos los errores que había cometido. Y no se animaba a pedirle nada a Dios, salvo que lo guiara en el futuro. Él era la primera vez que él se daba cuenta de su responsabilidad ante todas las cosas que había hecho. Él también se dio cuenta que era una oportunidad para volver a ser una buena persona. El segundo día, comenzó a hacer llamados. Él le contó a algunos de los amigos que le había robado ciertas cosas. Él le contó con unos amigos a los que les había robado ciertas cosas y les dijo dónde estaban esas cosas y cómo podían recuperarlas. Él era un drogadicto, muchas veces le robaba sus amigos. Él sentía que haciendo esto estaba intentando ser una persona nueva. No, 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 no. Él no, 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 no. Él en la ley de 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 la ley. Él solo se quedó durante 90 días en este centro de rehabilitación. Y para sorpresa de suya, sólo se quedó durante 90 días en este centro de rehabilitación. Él le contó por el señor. El juez fue muy compasivo con él. Dijo que lo que hiciera todo lo que él hacía era algo que provenía de su desesperación para pedir ayuda. Cuando salió de la cárcel, el fue a buscar al amigo que componía canciones para él. Este amigo que componía canciones lo recibió y lo abrazó porque había vuelto a obtener la guitarra que él había robado antes. Dijo que lo recibió con él. Este amigo decidió firmar un contrato nuevamente con él y empezar a componer canciones. Este amigo volvió a confiar en él. Para que él tuviera fuerzas para empezar de nuevo. Luego, un productor no le importó su pasado. Entonces, este grupo de canciones lo recibió con él. Y hizo que esta compañía grande, Disquera, firmara un contrato con este cantante. Lo que decía este productor es que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas con él. El cantante quería que todos conocieran algo. Quería que supieran que somos todos personas normales. No quiere que los demás cometieran el mismo error que él había cometido. Bueno, la más importante para que ustedes no pueda recuperar los problemas mentales. Quiería que todos se dices que no hay estuviese de ninguna inevitabilidad. como él que puede superar la droga de adicción pensaba que si todo lo que él había sufrido podía traerle algún bien a la humanidad entonces nada iba a ser en vano si él no hubiera sido detenido ese día no hubiera cambiado y tal vez hoy estaría muerto si no hubiera tenido una madre tan amorosa tal vez seguía en la perdición si no hubiera estado esos amigos que lo volvieron a recibir entonces tal vez no hubiera podido empezar de nuevo vamos a ver unos ejemplos en la Biblia veamos segundo de Reyes capítulo 5 segundo de Reyes capítulo 5 versículo 1 acá se menciona al general del ejército de Siria que se llamaba Naaman él era un héroe en su país él había vencido en muchas guerras sin embargo él estaba enfermo de lepra todo era tan exitoso para él que esta enfermedad que era tan grave parecía algo irónico esta enfermedad se convirtió en un gran obstáculo en su vida y muchas veces nos pasa esto a nosotros es por eso que necesitamos puntos de inflexión veamos el versículo 2 先前亚蘭人乘群的出去 从以色列国授了一个小女子 这女子就服侍 Naaman的妻 过去的战争 得胜的不但抢财物 甚至把人授裂了 durante las guerras que había vencido este general habían llevado mucho botín y con ellos también algunas personas para que sirvieran en el versículo 2 dice que había una muchacha de Israel que vino a servir a la mujer de Naaman después de haber sido sierva en la casa de Naaman 他发现男主人 在他生活当中 有一个美中不足的地方 se dio cuenta de que este general tenía esta falta en su vida tan perfecta 这个 Naaman的太太 他的先生 是元帅 是英雄 el marido de su señora era un héroe de guerra 有这样的一个先生 应该很满足 也很爱先生 con un marido así seguramente la mujer debería estar sentirse satisfecha y amarlo 如果可以的话 要摆更尽力的 来爱先生 来服侍先生 seguramente ella se esforzaba mucho para complacer a su marido pero lo que más necesitaba Naaman en ese momento era sacarse la lepra de encima y esto no podía ser su esposa y esto no podía ser su esposa 去见撒玛利亚的先知 必能治好 她的大麻疯 esta muchacha israelita también amaba su amo 相信这是一对 很好的主人 seguramente que ellos eran buenas personas y la trataban bien 所以她能够感受到 主人生活当中的 一个最大的缺陷 心中最大的痛 es por eso que ella se podía comparecer de los sufrimientos que ellos tenían 而她也能够 很坦白的 很直接的 来讲到 主人 生活中的痛 entonces puedo decir hablarle a su señora acerca de este problema 她说 去找先知 找以色列的先知 一定能够 治好 主人的大麻疯 le comentó que el profeta en Samaria seguramente iba a poder curar su lepra 要跟人家 讲 很真实的话 有时候 并不太容易 a veces no es fácil ser sincero con la gente 如果不是 非常的 彼此之间 非常的 非常的 能够信任 这种真实的话 是很难讲的 si nosotros no tenemos mucha confianza con alguien no podemos decir ciertas cosas esta muchacha israelita deseaba que en esta casa hubiera un punto de cambio y también confiaba en el Dios en el que ella creía Naman y su esposa realmente estaban en un camino sin salida y este problema de la lepra era el problema más inmediato que tenían 这影响 到他的前程 这影响 到他 整个人生 esto influenciaría el resto de su vida y su futuro como en su carrera por eso Naman estaba dispuesto a probar 所以 他就 带着礼物 这样子 大老远的 从亚兰国 来到 以色列地 es por eso que se vino desde Siria con regalos a la tierra del profeta 很快的 他就 找到 先知 所住的地方 muy pronto encontró donde vivía veamos ahora el versículo 9 y si Naman 带着 车马 到了 伊丽莎 到了 伊丽莎 的家 站在 门前 他 找到了 伊丽莎 住的 地方 第10 y si 伊丽莎 打发 一个 使者 对 乃曼 说 你去 耶旦 河中 木翼 欺回 你的 肉 就 必 护炎 而 得 洁净 先知 并没有 出来 迎接 他 但是 先知 却 告诉 他 一个 方法 就是 你到 耶旦 河 去 木翼 七回 那 这个 大元帅 他的 反应 如何 呢 11 乃曼却 发怒 走着说 我想 他必定 出来 见我 站着 求告 主他 神的 名 在 患处 以上 摇手 治好 这 大麻风 这个 乃曼却 很不高兴 花怒 怎么 这个 这么没有礼貌 无论 你有没有能力 你至少 出来 见个面 更何况 我是亚兰国的元帅 当时亚兰国是大大的强胜过以色列国 你也知道我来找你的目的 我希望你能够治好我的病 你也知道我来不会空手而来 我是这样的诚心诚意的 你却这么冷淡的来对待我 其实先知也真的要治好乃曼的病 只是所用的方法并不是乃曼 他所想的 请看十二节 这个乃曼他之所以这么生气 还有其他的原因 还有其他原因 为何人 十二节 大马社的河 亚巴拿和华尔华 跑到这里来啊 他的仆人 他最好是保持安静 当总裁 怀疑 肯定 所有人都都会坑 因为在那个时代 元帅不高兴了 也是可以把你砍头的 因为在那个时代 因为在那个时代 当总裁 怀疑 他能够订阅 那些人 虽然在元帅气头上 但是还是有一个仆人 他来欠这个乃曼 人在生气的时候 头脑常常不清楚 所以生气的时候 总是做错事 在生气的时候 对的话总是听不进去 是的 凡人总是这样子 平凡的人总是这样子 这个元帅到底还是不太一样 虽然他很生气 但是好话 他还是听得进去 其实这只是很简单的道理 但是人生气 就会笨到连简单的道理 都忘记了 所以生气很不好 但是很多人很容易生气 主耶稣要给你一个额外小小的恩典 帮助你改掉脾气 你的脾气 如果能够改得了 那也很可能是你人生的一个转捩点 想想看 很多时候坏的事情 是不是就是因为你的臭脾气 当然这个只是主耶稣小小的恩典 主耶稣的恩典 要给你的是更大的恩典 十四节 Veamos en el versículo 14. Vemos que acá se cumplió la palabra que había dicho el profeta y él se sanó. Podemos ver que esta es la versión antigua del punto de inflexión en la vida de esta persona. No importa si tomamos el punto de inflexión del cuento contemporáneo o si tomamos este ejemplo antiguo. Si nosotros queremos hacer un cambio tenemos que encontrarnos con el cambio. Naman se encontró con esta muchacha de Israel. Naman se encontró con el rey de Siria que fue algo bueno para su carrera. Puede ser que él era el segundo al mando en el país. Era el segundo pero no era el más importante. Por eso tuvo que, tal vez, pedirle licencia al rey. Por eso tuvo que pedirle licencia al rey. Por eso tuvo que pedirle licencia al rey. Por que todos tienen que ser primeros. Porque cuando somos los primeros no tenemos que pedirle autorización a nadie. Pero siempre hay solo uno que es primeros no tenemos que pedirle al rey. Y así vemos que hay peleas y guerras que se arman por esto. Naman le dijo al rey que necesitaba irse para los enemigos para curarse. Y así me dijo al rey. ¿No puede? Si no fuera un rey. Si hubiera un efecto mal, si hubiera discapabilidad, ¿qué hago yo? El rey seguramente hubiera contestado, pero si te pasa algún imprevisto, ¿qué hago yo? Pero vemos que el rey lo dejó ir También vemos que Naman se encontró con este criado Que le dio el consejo Por eso en nuestras vidas Tenemos muchas oportunidades Por eso no tenemos que decir Que no nos encontramos con buenas oportunidades ¿Cuál es el mayor desafío en realidad? El mayor desafío es la manera Al principio Naman se rehusaba aceptar La manera en que tenía que ser sanado Y por esta razón Muchas veces dejamos pasar buenas oportunidades No sé cuál es el problema personal Que ustedes quieren superar en este momento Pero a partir de la Biblia Podemos concluir en que hay Un aspecto en nuestras vidas Que todos necesitamos superar Es decir, necesitamos despojarnos de la persona antigua Y ser nuevas personas Tal vez uno nunca pensó que en la vida Podemos tener una vida nueva y una vida antigua Y así que voy a explicarlo acá brevemente Y tal vez ustedes pueden estar de acuerdo ¿Qué es la vida antigua? Es decir, esta es la vida que está llena de pecados ¿Ustedes creen que nuestras vidas son nuevas o antiguas? ¿Ustedes creen que nuestras vidas son nuevas o antiguas? Algunas personas no reconocen que tienen pecados Muchas veces todos pensamos que no tenemos pecados No somos las mejores personas del mundo Pero somos relativamente buenas personas Pero en realidad, ¿cómo es esto? El estudiante dice que no somos las mejores personas del mundo Pero somos relativamente buenas personas Pero en realidad, ¿cómo es esto? El estudiante dice que si las personas no son perfectas Y por eso cometen errores Esto es lo que admitieron estos eruditos chinos Hay alguien que dice Hay también otro dicho que dice Que bajo el mundo todos son iguales de negros Es decir, que todos son iguales de malos Y por eso con esto podemos concluir fácilmente Y por eso con esto podemos concluir fácilmente Que en este mundo no hay ninguna persona que sea buena En el teatro chino cuando aparece un protagonista o algún héroe en escena Cuando aparece esta persona con mejor destreza en artes marciales Solo dos personas pueden vencer Uno ya falleció y el otro está por nacer Esta persona que sabe mucho de artes marciales Dice que humildemente Que solo hay dos personas que pueden vencer en este mundo De esta manera, nosotros podemos pensar Que hay solamente dos personas que no tienen pecados Una persona ya falleció y otra persona que está por nacer Y como estamos todos vivos aquí Somos todos pecadores Veamos el libro de Romanos Romanos capítulo 5 versículo 12 La Biblia nos dice claramente que todos los hombres pecaron No hay una excepción Delante de Dios todos somos pecadores A partir de esto, se nos dice que nosotros somos pecadores Obviamente que en la Biblia El pecado se refiere a dos aspectos Sin entrar en detalles podemos decir que si nosotros no nos sacamos los pecados de encima Entonces no podemos tener una nueva vida La palabra pecado es una palabra negativa y todos la evitamos Sin embargo, cuando venimos al mundo Esta palabra se adhiere a nosotros No hay una excepción No hay una excepción Por eso todos necesitamos de este punto de inflexión Para que nuestra vida antigua se convierta en una nueva vida Por eso Jesús dice que Él es el camino Que es la verdad Y es La vida Si nosotros venimos nos encontramos con Jesús Y Él nos va a traer el punto de inflexión Más importante en nuestras vidas Recuerden que yo he dicho que el mayor挑战 es la palabra Pero recordemos que la manera de hacer este cambio es el mayor desafío No es靠我的 manera, no es靠你的 manera La manera de hacerlo no es según la opinión de uno o la opinión de otro Es靠着主耶稣给我们的 manera Sino que tenemos que usar la forma que nos dio Jesucristo Por eso tenemos que primero creer en Jesucristo En segundo lugar, tenemos que hacer todo de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia Si nosotros sentimos que necesitamos un cambio Si nosotros sentimos que necesitamos renovar nuestras vidas Debemos aceptar la solución que nos da Jesús Muchas veces nosotros caemos en costumbres, malas costumbres o conceptos equivocados A veces nos encontramos en creencias que son erróneas y no nos animamos a salir A veces llevamos una vida llenas de costumbres, malas Así que nosotros no queremos aceptar el nuevo modo Y nos rehusamos a aceptar la nueva manera Es decir, esta nueva forma de vivir En Estados Unidos, las casas por lo general tienen dos pisos Estas casas son por lo general todas unidas, una lado de otra y tienen dos pisos Los pisos son de madera por lo general Arriba de estos pisos hay siempre una alfombra Por eso la acústica no es muy buena Por eso muchas veces las personas que viven en el piso de abajo Pueden golpear el techo para reclamarte que hagas silencio Entonces las personas que tienen niños pequeños Tienden a vivir en el piso de abajo O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea, o sea, o sea De otra manera, estarían siempre escuchando que los de abajo se quejan O sea, o sea, o sea, o sea, o sea O se pueden ir a quejar a la persona encargada Habían dos personas solteras que uno vivía abajo y otro vivía arriba La persona que vivía en el piso de abajo Trabajaba de las tres de la tarde hasta las doce Entonces cuando regresaba a su casa Eran pasadas las doce de la noche Tenía una costumbre esta persona Él se acostumbró a antes de entrar a su casa Pizar fuerte en la alfombra de afuera unas dos o tres veces Como la casa era vieja Cuando insertaba la llave hacía ruido también Él se acercaba la puerta y también por su costumbre Cerraba la puerta muy fuerte Y en este momento Por lo general eran cerca de la una de la noche Entonces la persona que vivía en el otro piso Se despertaba en ese momento Un día se encontraron por la calle La persona que vivía abajo le preguntó Señor, usted no vive arriba? Mío? Ah, sí, 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 es yo ¿Tiene algún problema? Él se acercaba ¿Puedo pedirle que se acercaba a la tarde ¿Por qué se acercaba a la tarde? 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 El señor entonces le pidió Que por favor, cuando regresara a su casa Que hiciera las cosas con más silencio Porque siempre se despertaba Yo siempre me dijeron 7 o'clock a la tarde Yo solo me dijeron Sobre la tarde Yo casi 5 o'clock a la tarde Y como él tenía que llegar a la oficina A las 7 de la mañana Tenía que despertarse a las 5 y media Entonces, por favor le pedía Que fuera más tranquilo Cuando entraba a su casa Pero las costumbres son costumbres Un día cuando este vecino ruidoso Entraba a su casa Y quiso cerrar la puerta fuerte como siempre Se acordó de esta persona que vivía en el otro piso Entonces, cerró la puerta silenciosamente Y ese día, la persona de abajo No puedo dormir durante toda la noche No puedo dormir durante toda la noche No puedo dormir durante toda la noche Porque estaba esperando este golpe Sin estas malas costumbres El vecino no podía dormir Entonces, ¿cuál es la solución que nos da Jesús? Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 22 Hechos capítulo 22, versículo 16 Esta es la experiencia de un apóstol Que se llamaba Pablo Su vida también necesitó de un punto de inflexión Él necesitaba despojarse de su vida antigua Y comenzar una nueva A través de las cosas que le fueron pasando Y a través de las personas que fue encontrando Conoció a Jesús Dijimos entonces que lo más difícil En el punto de inflexión Es la manera de hacerlo Pablo estaba dudando Si realmente tenía que hacer esto Una persona con la que se encontró Le dijo, ¿por qué esperaste? ¿Qué te detiene? Entonces lo exhortó a bautizarse Y lavar sus pecados La solución que nos da Jesús Es el bautismo Y este bautismo Es el bautismo que nos enseña la Biblia Si en el pasado ya fuimos bautizados en otra iglesia Tenemos que volver a recibir el bautismo en la iglesia ¿Por qué el bautismo es tan importante? En griego La palabra bautismo La palabra bautismo Tiene varios significados Tiene varios significados Uno de los significados es Introducir en el agua y lavar La segunda excepción es Submergir un objeto en un colorante Hasta que se obtenga el color deseado Sabemos que las ropas son de muchos colores El color original de las telas No es como lo vemos en el producto final Tenemos ropas de muchos colores Porque pasan por un proceso de tenido Que el bautismo Que el bautismo Que el bautismo Que el bautismo Desde la antigüedad Las personas sabían Como tener las telas Para hacer ropas lindas En la antigüedad Las personas tenían que sumergir Varias veces esta prenda En la tintura Para que tuviera ese color Otro de los significados De la palabra bautismo Es algo que es compacto Es como una esponja Que está llena de agua El bautismo en la Biblia Se utiliza en dos aspectos Primero el bautismo Del Espíritu Santo Es decir El momento en que nosotros Recibimos el Espíritu Santo Y por otro lado Es el bautismo del agua Y estas dos son maneras De hacer cambios en nuestras vidas El Espíritu Santo va a llenarnos El Espíritu Santo va a renovarnos Es como esta tela El tenido de telas Cuando nosotros lo sumergimos varias veces El Espíritu Santo es igual Tenemos que obtener el Espíritu Santo primero Pero orar muchas veces Para que el Espíritu Santo se llene El Espíritu Santo tiene que llenarnos Para que vivamos como Cristo Con respecto al bautismo de agua Nosotros Se nos lavan los pecados Cuando nos bautizamos una vez Por que en nuestra verdadera iglesia de Jesús Tenemos este bautismo que es único La manera de hacerlo en nuestra iglesia Es de acuerdo a la Biblia No, 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 no Pero no, 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 no No, 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 no No, no El Espíritu Santo funciona como un testigo de este bautismo Veamos el libro de Juan capítulo 20 Esta es la aparición de Jesús Una vez que murió Ante los discípulos Jesús les dijo que los va a enviar En realidad sabemos que Jesús Cuando estuvo en el mundo Ya los había enviado a predicar Pero aquí nuevamente Jesús dice que los va a enviar Entonces seguramente El significado es un poco distinto Realmente es distinto Veamos el versículo 22 En el versículo 22 Es una promesa Lo que Jesús quería decir es que Él va a enviarlos a predicar Con el Espíritu Santo ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos envíe? Veamos el versículo 23 Porque esta nueva oportunidad En la que Jesús envía a sus discípulos Tiene que ver con los pecados Tiene que ver con los pecados En retener o redimir los pecados Dijimos recién que el bautismo Si entonces pensamos sobre esto ¿Por qué se nos son perdonados los pecados? Se nos perdonan los pecados A través del bautismo ¿Por qué el bautismo es eficaz? Porque el Espíritu Santo hace que el bautismo sea eficaz Por eso todas las personas necesitan de este cambio De este punto de inflexión en la vida Para que nuestra vida antigua se pueda renovar La vida antigua también se refiere a esta vida que llevamos en el mundo Porque algún día vamos a morir La vida en este mundo La vida pecaminosa No puede recibir el reino de los cielos Entonces estas personas Terminan en la perdición Pero si nosotros obtenemos una nueva vida Esta nueva vida Va hacer que nosotros podamos entrar en una vida eterna Es una vida que es para siempre Entonces, ¿no es este el punto de inflexión más importante de nuestras vidas? Las cosas importantes de este mundo Tal vez no tienen que ver con nosotros Las cosas importantes de este mundo Tal vez no las podamos obtener todos Pero lo que nosotros hablamos durante esta tarde Es algo que tiene que ver con nosotros Lo que presentamos esta tarde es algo que podemos obtener Si tu vida todavía no tuvo un cambio Le damos la bienvenida para que siga investigando con nosotros Y para que algún día pueda recibir este bautismo Y así obtener la vida eterna en el cielo Cantemos el himno 237 237